El dolor que hiere los ojos Los hijos celebran y brindan por ser padres Olvidando acaso que también son hijos Mientras que llora un triste y pobre anciano De alma noble perdonando a los ingratos En un amplio salón con copa en mano Con el volumen elevado Haciendo coro de una vieja canción Es un buen tipo mi viejo Hijos malos que le han condenado Al anciano que llora su desgracia De haber luchado por los hijos ingratos Y rasgan su alma al pobre viejo olvidado Aún le sigue amando Aunque esté arrinconado Como un trasto inservible O destartalado armario Llora y les perdona Desde su corazón solitario Esos hijos ingratos que a sus padres humillan Y se avergüenzan del viejo Y ninguno les importa Cobardemente brindan Por el día del padre Alzando la copa llena Con sus dignas amistades Hijos malos que le han condenado Al anciano que llora su desgracia De haber luchado por los hijos ingratos Y rasgan su alma al pobre viejo olvidado Aún le sigue amando Aunque esté arrinconado Como un trasto inservible O destartalado armario Llora y les perdona Desde su corazón solitario O destartalado armario 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 O destartalado armario